La Sound Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Provoimos videos de álgebra, física y química. Somos La Sound Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. La Sound Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Vamos a observar el nombre de los siguientes compuestos orgánicos que tienen el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Recordemos que cuando en una molécula, en un extremo, aparece el grupo carbonido. Carboxílico, mejor. Este es el grupo de química orgánica conocido como el grupo de los ácidos carboxílicos. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? Hay un solo átomo de carbono. Hay un átomo de hidrógeno aquí, dos enlaces con el oxígeno y uno con el OH. Este, esta es la molécula conocida como ácido metanoico. Este de aquí también tiene el grupo, el grupo carboxílico, es un ácido carboxílico y está formado por tres átomos de carbono. Uno, dos y tres. Este ácido de aquí se conoce como el ácido propanoico. Ácido propanoico. Tres átomos de carbono y en el último se encuentra el grupo carboxílico. Este de aquí tiene también el grupo carboxílico, pero se encuentra en un extremo de una cadena encarbonada de cuatro átomos de carbono. Entonces, este sería 1,4 ácido butanodioico. 1,4 ácido butano, porque los enlaces son simples, butanodioico. Di, porque son dos grupos carboxílicos en los extremos de la cadena. 1,4 ácido butanodioico. Este de aquí son dos átomos de carbono. Y en ambos átomos de carbono está el grupo carboxílico. Este es el ácido etanodioico. Di, porque tiene dos ácido etanodioico. Y por último, tengo aquí una cadena carbonada de uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono y el grupo carboxílico se encuentra en su extremo. Entonces, sencillamente, este es el ácido butanodioico. De tal manera que siempre debemos tener en cuenta el grupo funcional que aparece en la molécula para así poder darle su nombre.